Hola a todos y bienvenidos una vez más al Reto Newgrounds Y el día de hoy vamos a continuar con Level Up Justo donde lo hemos dejado Mientras me acomodo un poquito los micrófonos Vamos a empezar a recargar nuestro... Vamos a recargar nuestro archivo del día de hoy Como recordarán... No sé si ya cargó... Creo que no Vamos, vamos a cargar Ahora sí, me cargó Y mientras la Puerta Troll me sigue troleando con una fuerte brisa Nosotros vamos a comenzar nuestra aventura del día de hoy Vamos a continuar Vamos a empezar a aumentar nuestros niveles Y vamos a jugar a las carreras El día de hoy voy a por la carrera Así que vamos a ver qué tal me va Ok, vamos a intentar Intentar lograr Vamos a cerrar un poquito más la puerta Permítanme un instante Ahora sí, después de que la Puerta Troll dejó de trolearme Vamos a intentar lograr lo imposible Ganar la carrera en menos de 25 segundos Aquí vamos Ok, au Vamos, 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 vamos No, debo esperar a recuperarme Rápido Vamos Definitivamente no voy a ganar esta carrera Me brinco Vamos Muy bien Vamos bien, vamos bien Recupérate Recupérate más Puta vida He perdido la carrera Vamos a entrar por el otro lado Vamos a entrar por el otro lado y lo volveré a intentar No voy a hablar con él Porque si hablo con él Significaría Significaría Aumentar el nivel de amor Voy a bajarle un poquito de volumen A mis audífonos Porque yo ni me oigo No puedo oírme absolutamente nada Entremos por acá Entremos Entremos por acá Sencillamente quiero Avanzar El asunto de las carreras Ok, parece que no se activó la meta Debería por qué morir Y voy a tratar de ganar esa carrera Para seguir aumentando los niveles Y poder enfrentar a la pesadilla En el momento que me toque enfrentarla Vamos a volver Muy bien Carrera, ahí estás Aquí es bien difícil evadir al enemigo Vamos Por favor, avanza Y aquí vamos a empezar otra vez Vamos a intentarlo Ahora Ouch Vamos Salta, salta Esperemos No debería esperar Mira que son 25 segundos Es sumamente poco Vamos Sumamente poco Excelente Vamos bien Vamos bien Vamos Recupera Ay coño Me caí Que verga Se supone que tenía que moverme por acá Ya Perdí obviamente esta carrera Pero lo voy a volver a intentar Lo vamos a seguir intentando Y si no lo logro a la primera Si no lo logro en esta versión Obviamente aquí está la meta Pero no saqué el logro Si no lo logro en esta versión Voy a editar Voy a editar la grabación A fin de que ustedes vean nada más la carrera Pero eso será Después De que derrote a la pesadilla La pesadilla es otro que tengo que derrotar Vamos a recuperarnos No me puedo caer aquí Mira que esta carrera va a ser difícil Va a ser un reto Ganar esta Esta cosa Ganar esta carrera Aquí no debería brincar nunca Voy a hacer un experimento Voy a hacer un pequeño experimento Ah lo puedo evadir Sin brincar Mira 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 Las cosas que uno descubre No, no, todavía no Recupérate Ahora sí Muy bien Buen ritmo Vamos, vamos Recupérate Excelente Brinca Muy bien Gasi me muero Vamos, vamos, vamos Corre No, ¿por qué chocas ahí? Ya perdí Ya perdí Esta la perdí Es inestable Volvemos a empezar Volvemos a empezar Ya estoy agarrándole el truco No Vamos, recupérate Ya le agarré el truco Ya más o menos sé qué puedo hacer Sencillamente me paro Me freno Y no me deja correr dos veces Qué fastidio ¿Por qué? Ok, me recupero Ahora sí Vamos Eso es Vamos Qué peo Corre Excelente Vamos No, ya perdí otra vez Ganar esta carrera Ganar esta carrera va a ser difícil Vamos, por favor Excelente Por favor Obviamente no me van a dar la victoria Para esta carrera Por favor Vamos Tarda demasiado en recuperarse Y no No conviene Tengo que ganar en menos de 25 segundos Lo voy a volver a intentar A ver qué podemos hacer Vamos Vamos Recupérate Y lo voy a volver a intentar A ver qué podemos lograr Con esto Listo Si tan solo A menos Que obtenga una habilidad nueva Por favor Recupérate Definitivamente No es mi día El día de hoy Este no ha sido mi día Ok Lo voy a volver a intentar Aquí vamos Corre Muy bien Ahora sí Corre Ay No, no, no No Porque brinqué Vamos Porque no corres Eso Muy bien Casi Casi Por favor Qué mierda Qué basura Miren Miren el fracaso Que ha sido esta carrera No, pero no me voy a rendir Yo nunca me rindo No lo lograré en esta versión Pero sí lo voy a lograr O sea Si llego a la pesadilla Voy a volver a la carrera Y voy a volver a intentarlo Hasta que salga Y solamente ustedes van a ver La carrera victoriosa Vamos Recupérate Recuperándote Recuperándote Por favor Cayó Cayó Y seguimos Nuestro avance Sin Perder Nada De tiempo Aquí no debo brincar Ya eso lo sé Y definitivamente No sé qué pasa Porque debería funcionar En determinados momentos La carrera Pero no funciona Muy bien Vamos a recuperarnos Corre Gracias Corre Gracias Corre Excelente Así es como debes correr Aquí Muy bien Esta sí me gustó No sé si gane Pero Esta sí me gustó Vamos Todavía sin el logro Pero ya le agarré el truco Ya le agarré el truco Vamos Todavía sirve Todavía sirve Antes de que llegue la pelea Con la pesadilla Si en la pelea Contra la pesadilla Fallo Voy a editar la grabación Para que ustedes vean La pelea triunfadora Y la carrera triunfadora Así ustedes No van a estar viendo Una y otra vez Mis intentos En ganar esta carrera Y Podremos Avanzar En En lo que queda De juego Para así poder Terminar este reto Newgrounds Lo más pronto Posible Vamos Excelente Ahora sí Vamos a recuperarnos Una vez más Ahora Muy bien Un ritmo Excelente No, no, no Vamos Vamos Corre Muy bien Muy bien Vamos Vamos Quédate aquí Perdí tiempo Muy bien Excelente Brinca Brinca Corre Vamos 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 Todavía sirve Nada Aún nada Esto va a estar Más difícil De lo que pensé Pero no me rindí Todavía puedo Hacerlo Todavía puedo Ya En cualquier momento Llega la noche Y voy a tener que Parar la grabación Por lo menos O por lo menos Intentar la batalla Y después de eso Ediciones Ediciones Everywhere Para así Dar por terminada Esta sesión Eso es Si tan solo la carrera Funcionara cuando yo quisiera Esto La carrera funciona Si aprieto Hacia la misma dirección Dos veces Pero a veces Lo aprieto Y no funciona Ok Aquí vamos Vamos Muy bien Vamos Excelente Vamos 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 Párate Corre No Corrió Ahora si corrió Vamos Recupérate Todavía sirve No 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 Ahí ya perdí tiempo Vamos Ya perdí tiempo Sigo llegando Pero no lo logro Y es molesto Es fastidioso Pero no importa Ya se acerca el momento De combatir al enemigo Y tengo el suficiente nivel Como para dar una buena pelea Así que vamos A pausar A la carrera Y si no logro vencer A la pesadilla Voy a editar Tanto la carrera Como el combate Contra la pesadilla Y veremos Que tal me va Solamente Despausaré Y ustedes verán Cuando consiga La grabación Aquí vamos Corre 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 No Ya esos errores Son las que me Cuestan Porque tarda en recuperarse Vamos Corre Y esto no tiene No Ya Vale verga la vida Vamos a esperar El momento de la pelea Ya Se acabó Es la hora Ya nos sentimos cansados Y es la hora De volver a casa Y dormir Vamos a la pelea Al menos esa me la llevo Esta tiene que ser mía Se está empezando a cargarse Olé Corre Pum Mierda Vamos No me vas a vencer No me vas a vencer Lanza tu Piedra Lanza tu piedra Vamos Vamos Vengase para acá Vengase para acá Tu minero Gracias No Adiós Ok Me quedo acá Va a tirar sus piedras Vengase pues Vengate que aquí te espero Pum Mierda Las esquivo todas ¿Qué? No ¿Qué hiciste? Muy bien Seguimos Vamos Dale 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 Pum Muy bien No Ok Calma y cordura Calma y cordura Saltamos acá Mierda Saltamos acá Puta Recupérate Recupérate Me engañó totalmente Ahí vienen los fueguitos Vienen las piedras Bien Muy bien Muy buen daño Muy buen daño Vamos bien Vamos bien Lo puedo lograr Vamos No 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 Esquiva Le dio Le dio Le dio Le dio Corre No 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 Excelente Me escapé Me escapé Me escapé Recupérate Cúrate Vamos Esquivamos Ahí viene No Le dio Muy bien Muy buen daño Muy buen daño Todavía puedo ganar Todavía se puede Todavía sirve Vamos Vamos Que si se puede Aquí vienes Saltamos Saltamos Ahí vienen las piedras Pum Agarra Me dolió Vamos Calma Pueblo No Me engañó Me engañó Me engañó Saltamos un poquito Estamos cerca Estamos cerca de ganarle Con un solo nivel de amor Aquí vamos Muy bien Ahí viene Ahí viene la piedra Ahí viene la piedra Muy bien Le dio Esquivar No Falta un poco Falta un poco Cúrate Brincamos Cuidado con la piedra Ole Ole No No viene Si le dio No le dio No le dio No le dio No le dio Cálmate 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 Recupérate Cálmate Todavía falta poco No 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 Y brincamos Puta No No sé si le dio No le dio No le dio Estoy a punto de perder Puta Madre Viene Venga Bien 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 Dale 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 Derrotado Logro Desbloqueado Así como tu mano rodea las negras oscuras La criatura de las sombras Se quema dentro de un susurro Y es chupado dentro de tu cuerpo Recibiendo un poquito de alivio A pesar de que recibes alivio Sabes que esto no ha terminado Pero tal vez con otras 12 horas Tú seas capaz de derrotarlo Sin embargo Lo logramos Y como hemos también jugado Más allá de los 7 días Hemos desbloqueado otro logro Ahora sí Puedo empezar a elevar Mis niveles De El resto de los niveles Que tengo que nivelar Sin embargo Vamos a editar la grabación Y solamente me voy a dedicar Exclusivamente A ganar la carrera No voy a terminar esta grabación Hasta que esa carrera Este ganada Todo lo demás viene a continuación Así que nos vemos En un instante Finalmente Lo hice ¡Ay! ¿Por qué? Y se me desbloqueó la cámara Que no tiene ni idea Ha sido El sufrimiento Más grande Que he tenido En mucho tiempo Haber ganado Esa puta carrera Pero más de 10 intentos 15 20 No sé Perdí la cuenta Ustedes este video Lo van a ver chiquitico Pero me tomó Pero me tomó Pero me tomó más de 20 minutos Intentarlo Lo hice 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 Voy a salvar este juego Ya Voy a salvarlo Ya Saqué la medalla Lo saqué Lo saqué Estuve concentradísimo Todo este puto tiempo Ustedes no tienen idea De cuánto ha sido Mi sufrimiento Pero he demostrado Que si es posible Solo basta Concentrarse Y seguir intentando E intentando E intentando Una Y otra Y otra Y otra Y otra Y otra vez Bueno finalmente Lo he logrado Ha sido El momento De mayor concentración Que he tenido en juego Alguno Pero tarde o temprano Tenía que salir Esta medalla Es que no podía decir nada Necesitaba La mayor concentración Posible No podía Simplemente Hablar Y jugar a la vez Porque mi concentración Tenía que estar puesta En ese logro Y finalmente Lo logré Vamos a dejar el video Hasta acá Va a ser cortito Pero bien conciso El último video Va a ser El de conseguir Lo que falta El 100% del juego Ir aumentando El nivel De amistad El nivel de amor Con el otro sujeto Que dejamos abandonado Y este Completar el códex Básicamente Tres medallas Esas van a ser Las últimas Del reto Newgrounds De este juego Así que nos vemos En el último video Del level up Y vamos a añadir El puntaje A nuestra cuenta De 500 mil Muy bien señores y señores Espero que les haya gustado Ya saben que pueden dejarme Sus comentarios Y sugerencias En el canal O en el video Lamento no haber hablado mucho Pero tenía que concentrarme Tenía que hacerlo Tenía que darle Todo Lo que tenía Dentro de esta Dentro de este reto Dentro de esta medalla Ya sabes que Si quieres mandarme un fanart Puedes hacerlo A través de la fanpage De Facebook A través del Twitter Colocándole Hashtag Arte del otro castillo O a través del correo electrónico Y cualquier cosa Déjame tu comentario Siempre estoy revisando Todo lo que me dejan Recuerda Tú eres el más importante Dentro del otro castillo Y dentro del reto Newgrounds Es por ti Que estoy haciendo esto Mi querido espectador Así que nos vemos En el próximo video Donde va a haber Mayores situaciones Voy a comentar un poquito más Y voy a Completar este juego De una vez por todas Nos vemos En el siguiente episodio Adiós Donde va a haber